A solo seis días de que se celebre la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en Ecuador, los movimientos sociales que apoyan al candidato de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, denunciaron que la derecha de ese país está utilizando las redes sociales para deslegitimar esta opción política. Las redes sociales se han convertido en un espacio de chisme, pero también de la calumnia, de la ofensa. Eso es complicado. El presidente Rafael Correa, por su parte, denunció que los medios masivos de comunicación están ocultando las denuncias acerca de la relación de Guillermo Lazo con las empresas de Offshore y Odebrecht. A pesar del ocultamiento de los más media, la imagen de Lazo ha bajado, según el analista Edgar Allan García, debido a que no ha sido un candidato propositivo ante la gente. Él ha logrado agrupar a gente más bien anticorreísta, más que a favor de Lazo. Hay una evidente falta de carisma, de propuestas renovadoras en este candidato. Las últimas encuestas le dan la ventaja a Lenín Moreno. Según los datos conocidos, el candidato a la Revolución Ciudadana tiene el 57,6% de intención de voto, mientras que el derechista Guillermo Lazo cuenta con el 42,2%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!